¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo YayoDosDiamantes y efectivamente pues estamos en el 2021 y ya están circulando las monedas correspondientes del año, así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. ¿Qué tal amigos del canal? 2021 de entrada, bueno también les recuerdo que pues no sé ustedes pero yo solamente he encontrado esta de el 2020 que es de 50 centavos, no me ha salido, no me ha llegado, como se los informé en un video, por ahí Banco de México decía bueno si se acuñaron algunas piezas de monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos pero hasta el momento pues no me ha salido ninguna, solamente... Ah bueno y el rumor era de que solamente estas de 50 centavos eran las que o son las que se hicieron o se acuñaron mejor dicho en el 2020. Por otro lado, ahora sí vamos a poner aquí mi manita, a ver si me lo permite, pues ya tengo yo 50, un peso, dos pesos, cinco pesos y por acá esta de 10 pesos de el 2021. Procuro tener así de cada año que, bueno en la colección para que pues no se hagan muchas y no este, no tenga ahí acumuladas. Entonces vean nada más, 50 centavos, un peso, dos pesos, esta de 5 pesos que no quiere salir y la de 10 pesos. La más maltratada es esta de 2 pesos, bueno voy a dejar esta por acá, ahí está, esta de 2 pesos que están viendo aquí es la más maltratada. Todas las demás, si se pueden fijar, tienen su brillo natural, miren aquí está la de 50 centavos, ahí está, su respectiva hélice, vamos a ponerla por acá. Esta acá de 10 pesitos, vean, igual su respectiva hélice, un peso y esta de 2 pesos que por ahí la trae pero sí está maltratada, vean nada más. Y es la única que me ha caído, ni modo, pues así se va a ir. Y la de 5 pesos, chin, por ahí ya se cayó una moneda, vean nada más, esta de 5 pesos. Y de estas de 5 pesos les voy a enseñar todas las que tengo del 2021 porque me dieron por ahí mucho cambio. Todas estas son del 2021, miren para qué, no vayan a decir que los estoy este cuenteando. Son todas del 2021 y parecería que están en acabado proof-like pero no, simplemente están este, pues quisiera decir sin circular pero si ya algunas se ven este, maltratadonas. Entonces, pues sí ya están circuladas pero vean nada más. Y estas sí las tengo porque quiero revisar a ver si no hay por ahí algún error, algún problemilla con las monedas. Para, pues quien quita y por ahí sí tenemos un error en las monedas o alguna variante. Que normalmente las variantes aparecen en las fechas, en estas por ejemplo. Y ya más a detalle, obviamente ya con lupa y todo, pues se pueden checar esas monedas. Y bueno, así es, ya están saliendo o están circulando, mejor dicho, las monedas del 2021. Por lo pronto, no he checado si se acuñaron de 20 centavos y de 5 centavos. Porque, aunque no lo crean, pues sí por ahí están circulando de 20 centavos y de 5 centavos todavía. No he checado esa parte pero por lo pronto ya tengo de 50 hasta 10 pesos del 2021. Espero que ustedes también, si les gusta coleccionar de cada año, bueno, pues tengan ya sus monedas. Si eres nuevo en la numismática y no sabes cómo empezar a coleccionar, esta es una de esas formas. En este año que ya se están acuñando o que ya están saliendo las piezas acuñadas a circulación, puedes empezar así, 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos y 10 pesos. Y así puedes hacerlo con cada año. Y ya después te brincas a las monedas especiales y te adentras un poquito más a la numismática. Así es, por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes. Esto fue Numismática para todos. Nos vemos la próxima.